Gracias por ver el video. Bueno, yo, como bien ha explicado Marina, no soy médico, creo que es importante remarcarlo, no soy tampoco un académico, soy un profesional de la ayuda humanitaria que he trabajado en esto durante muchos años y que no tengo experiencia directa en el tratamiento del ébola, pero sí que tengo experiencia indirecta de alguna manera en el momento en que estuve trabajando en la unidad de emergencias, en este caso en la sección española en Barcelona, puesto que estuvimos gestionando el equipo que respondía en aquel entonces a la primera epidemia de la salud. La epidemia de fiebre volátil del Marburg, que es algo que nos explicará todo más mucho mejor que yo, pero son muy parecidos al ébola, por lo decir, casi igual. Bueno, esa fue mi experiencia con el virus y básicamente eso es lo que, de la manera en la que he estado muy vinculado, fue la primera vez allá al principio de los años 2000. Entonces, como miembro de una organización humanitaria, nosotros vamos a centrarnos en las consecuencias de esta epidemia, lo que hacemos siempre centrándonos en hablar de estas consecuencias a través de los testimonios de nuestros pacientes y de la labor que estamos haciendo en el terreno en estos países. La estructura que voy a tener en la presentación es básicamente introducir en 15 segundos qué es Médicos sin Fronteras, cuál es la explicación que ha tenido en la respuesta a estos brotes en fiebres hemorrágicas. Y luego vamos a hacer una cronología del brote de la ébola, evidentemente vista a través de los ojos de Médicos sin Fronteras. Vamos a centrar mucho en los esfuerzos que hicimos para hacer frente a esta epidemia sin precedentes y cómo intentamos involucrar a otras organizaciones y a otras instituciones sin demasiado éxito en la mayoría de las ocasiones. Entonces, quería empezar enseñándoles un cómic que no hicimos nosotros, que hizo un artista sudafricano allá por agosto y que realmente refleja muchísimo, yo creo que supo captar perfectamente lo que estábamos sintiendo en los primeros meses de lucha contra la enfermedad. Para mí refleja mucho, o casi todo, de lo que voy a decir hoy aquí esta noche. Básicamente, Médicos sin Fronteras luchando contra un virus, yo diría casi bastante solo, no éramos la única organización, pero había muy pocas otras en la primera línea, haciendo una llamada, yo diría desesperada, de duda, que no estaba siendo atendida, yo diría, por absolutamente nadie. Y, una vez más, el continente de África, que en este caso se desmoronaba por una epidemia y básicamente a nadie le importaba. Entonces, bueno, básicamente, como decía, para los que no conozcan Médicos sin Fronteras, es una organización médico-humanitaria que asiste a víctimas, bueno, víctimas de conflictos armados, catástrofes naturales, o en este caso, como vamos a hablar hoy, epidemias o de pandemia, nace en el año 71 y durante estos poco más de 40, 40 y pico años, ha venido desarrollando sus proyectos hoy en día más de 60 países. Básicamente, NSF, voy a decir así, NSF muchas veces, porque por deformación profesional, son los iniciales de Médicos sin Fronteras, ha trabajado prácticamente en todas las epidemias que ha habido de cielo ecográfica, en los últimos años, no en las primeras, pero sí en los últimos años. Para, yo diría que para explicar bien la magnitud de esta epidemia actual, yo creo que ya lo ha hecho Tomás, me gustaría ponerles un vídeo que dura, es muy cortito, dura un poquito más de un minuto, no tiene voz, pero creo que las imágenes son realmente, y quizá puedo ir hablando a medida que va a pasar. Este es el vídeo de un centro de tratamiento de ébola que se llama ERWA-3, que está en Monrovia, en Iberia, y que yo creo que ejemplifica de una manera brutal el esfuerzo, yo diría, titánico que hizo la organización para luchar contra este brote, contra esta epidemia. ¿Por qué lo ejemplifica? Porque realmente, en este caso, el tamaño sí que importa, ¿no? Sí que importa, porque tenemos que pensar que estábamos acostumbrados a tener centros de tratamiento de ébola que tenían 10, 12, 15, máximo 20 camas, y este que llegamos a construir muy, muy rápido, en muy poquitas semanas, tiene 240 camas. Entonces, el reto era brutal, era pasar de gestionar una unidad médica de 20 camas, de una altísima complejidad, que creo que lo voy a explicar evidente, mucho mejor que yo, Tomás, a gestionar 240 camas, ¿no? El reto era realmente muy grande y por eso quería poner este vídeo, que creo que lo ejemplifica muy bien, ¿no? Básicamente, ¿qué ha supuesto para Médicos Sin Fronteras? Lo que ha supuesto ha sido el envío de miles de personas, y digo miles y no me equivoco, no me equivoco de ceros, miles, quiere decir que hemos enviado muchas veces, o como bien apuntaba Tomás en el caso de Fernanda, repetidas veces a las mismas personas que son nuestros expertos, porque tienen un alto índice de rotación, no dejamos que permanezcan más de seis semanas trabajando en el terreno, ¿no? Entonces, esto ha sido, yo creo que, uno de los grandes retos, ¿no? La creación también de centros de formación para el envío de estas personas, y que básicamente nos convertimos en algo que no queríamos ser, no queríamos ser el referente de formación de los equipos que iban a trabajar la lébola, no queríamos serlo, pero nos habíamos abocados a ello, ¿no? Abrimos un centro de formación que rápidamente fueron dos, por el cual pasaron también miles de personas, y no solamente nuestros equipos, sino que, bueno, básicamente llegaron a pasar personas de otras organizaciones, personas de otros gobiernos, personal del CDC de Atlanta, personal militar, que tuvo que venir a nuestros centros de formación para formarse, ¿no? Y eso realmente fue, como digo, un esfuerzo muy grande. Y por último, supuso también el tener que hacer elecciones muy dolorosas, ¿no? El tener que tomar decisiones que no nos gustaban, frente a la impotencia de muchos casos, como voy a contar ahora, y evidentemente a cometer errores, grandes errores, frente a un virus que poco a poco creo que se va descubriendo y vamos conociendo lo mejor. Y además todo esto en un año, sobre todo en el 2014, en un año excepcional para las crisis humanitarias, ¿no? Un año en el que creo que nunca nos... Si dejáramos el ébola de un lado, aún dejando el ébola de un lado, nunca nos habíamos enfrentado a una magnitud de crisis humanitarias tan relevante, ¿no? Así que realmente un año para nosotros, yo diría que posiblemente el peor de la historia es lo que tiene que ver con crisis humanitarias, ¿no? No solamente por el número de ellas, por el número de personas afectadas, sino por la complejidad de las mismas, ¿no? Y bueno, básicamente, pasando ya a hablar un poco de la cronología, hay muchos puntos que ya has tratado un punto más, entonces voy a pasar muy por encima, ¿no? Pero todo esto empieza, como bien decía, en marzo, ¿no? Empieza en marzo cuando el ministro de Salud guineado declara oficialmente la epidemia y nos pide básicamente ayuda, ¿no? Entonces, el mismo 22 de marzo que declara la epidemia, ese mismo día dos aviones fletados por Médicos Sin Fronteras con 33 toneladas de material y 40 expertos de la organización salen para ella, ¿no? Para empezar a incrementar, a montar esos dos primeros centros de aislamiento en Gekedulia y en Maceta, ¿no? Unos días más tarde la OMS confirma los casos en Liberia igualmente, ¿no? Entonces, rápidamente nosotros nos ponemos en marcha y hacemos nuestro primer comunicado de prensa. O sea, ha habido muchísimos en todo este tiempo, lo que hemos hecho. Algunos de ellos más o menos duros, pero el primero ya advertía de que por primera vez esta epidemia no tenía precedentes. Esto lo hacemos a finales de mayo, perdón, a finales de marzo y ya empezamos a hablar de la complejidad de esta epidemia. Como decía Tomás, ese punto, esa triple frontera, los casos que han llegado a una, por primera vez vemos que llega a una ciudad como Conacri, esto añade un grado de complejidad, y otra serie de puntos más que dejaban clarísimo que para nosotros que esta epidemia no tenía precedentes, ¿no? Entonces, nuestra primera desilusión llega muy muy rápido, ¿no? Pocos días después, el 1 de abril, en una entrevista al portavoz de la OMS, a Geoffrey Hart, cuando se le pregunta realmente si la expansión del Ébola era cierta o que no tenía precedentes, básicamente su declaración dice que el brote todavía no era, que el brote todavía era relativamente pequeño. Es cierto, tenía gafón que era relativamente pequeño, pero creemos que realmente los elementos para darse cuenta de la complejidad del mismo y de eso, de que no tenía precedentes, estaban ahí, eran conocidos y los habíamos hecho públicos. Entonces, como digo, fue un poco nuestra primera desilusión, ¿no? En mayo se confirma el primer caso en Sierra Leona, y ante la falta de respuestas iniciales, en junio volvemos a la carga, a la prensa, volviendo a salir con nuevos comunicados de prensa, uno a principios de junio, otro ya a finales, en el cual, con un gran número en el aumento de casos, en ese fallo de nuevo públicamente, con el objetivo ya clarísimamente de movilizar a la comunidad internacional y así lo hacemos antes, ¿no? Por primera vez decimos alto y claro que la epidemia no está fuera de control, era algo que nos habíamos reprimido mucho de hacer antes porque no queríamos que cada uno. Que con diera pánico, que creemos que era un elemento importante, pero bueno, lo decimos abiertamente precisamente para generar esa respuesta, que es una crisis sin precedentes y que requiere una movilización excepcional y que una OEG como la nuestra, una OEG privada, no puede llevar a sus espaldas el peso y la mayoría del peso en la respuesta, ¿no? En julio se declara la epidemia en Nigeria, como ya ha explicado Tomás, que creo que ha sido un ejemplo de reacción rápida. En agosto es cierto que se empiezan a movilizar los primeros financiadores internacionales, el Banco Mundial pone a disposición de 200 millones de dólares, pero yo creo que lo que sí que hay que decir es que en esta epidemia la disponibilidad de fondos no ha sido un problema, había fondos. Lo que el problema ha sido el estar ahí en la crisis, el trabajar, el poner los medios y las personas, los recursos, tanto físicos como humanos, para trabajar en las zonas del terreno. En agosto llegó la declaración, la tan esperada declaración de la OMS, pero bueno, insistimos, que fue casi cinco meses después, ¿no? Y, bueno, volvemos de nuevo a la prensa, esta vez hablando ya de, más que de la epidemia, un poco de nosotros mismos, de decir que estamos al límite, la organización ya realmente está completamente desbordada y no puede más, ¿no? Nuestro mensaje es que, una vez más, que es una epidemia extraordinaria y que requiere medios extraordinarios y que hay vacíos críticos en muchos ámbitos de la respuesta, ¿no? Invocamos a los gobiernos de todos los países a que se involucren, puesto que decimos que si no se involucran, esto no va a parar. Invocamos también a otras organizaciones internacionales, a otras no gubernamentales como la nuestra, a que estén tan presentes como lo están en otras catástrofes naturales. Y en otro tipo de epidemias, en este caso no lo son, no lo están haciendo. Y pedimos que hay muchas organizaciones que tienen, por ejemplo, capacidad para hacer promoción de la salud, que es un área muy importante y que estaba siendo muy desatregido. Y, bueno, básicamente insistimos en el hecho de que Médicos Sin Fronteras está llegando a su límite y que no da para más, ¿no? Que hay un colapso de los sistemas de salud en esos países, que es muy importante. Y nuestra presidenta internacional que tiene una frase muy bonita y es que hay una emergencia dentro de la pandemia. Esto es algo que empezamos también a hablar del éboda, pero a hablar de esas consecuencias en esos sistemas de salud, que eran unos sistemas de salud de por sí ya leves después de tantos años de conflicto y que al enfrentar esta epidemia pues se quedan realmente aún, porque yo diría que muchísimos, pero la gran mayoría, la gran mayoría de las estructuras sanitarias cerradas, con una gran pérdida de personal sanitario, muchos se han huido, han escapado y otros no tienen tampoco ni siquiera dónde trabajar, puesto que no hay ni siquiera las estructuras o los medios. En todo esto se declara también la del Congo, pero como ya ha explicado Tomás, no tenía nada que ver con aquella. En ese también responde, puesto que tenemos un caro creativo en ese país y teníamos cierto histórico de respuesta al mismo virus, entonces ponemos en marcha nuestros equipos. Igualmente, también será el caso en Sedeal, todo esto al mismo tiempo. Entonces, realmente la situación se pone bastante puesta arriba. Ya en septiembre, yo creo que la comunidad internacional sí nos oye y de hecho tenemos dos intervenciones en frente de Naciones Unidas, una en frente de la Asamblea General y otra delante del Consejo de Seguridad. Delante de la Asamblea, básicamente lo que decimos, y yo creo que decirles un poco las palabras que utiliza nuestra Presidente, no habla de la alerta de que el mundo está perdiendo la batalla contra el ébola, esas son las palabras que utilizamos, son realmente duras, denuncia lo que llama, en español sería algo así, como una coalición de la inacción contra el virus, repito, son palabras muy fuertes que decimos en frente de la Asamblea, y hace un llamamiento a todos los países, en este caso especializados en la lucha contra emergencias biológicas, bien sean civiles o incluso militares, que es un poco estábio de una organización humanitaria como la nuestra, pero decimos sí, incluso militares, a que desplieguen y se desplieguen inmediatamente las zonas. Y bueno, yo creo que algo interesante, importante, es que el 18 de septiembre el Consejo de Seguridad anota la resolución 2177 que yo creo que marca un hito a nivel político dentro del sistema de Naciones Unidas, porque por primera vez en la historia una epidemia es declarada como una amenaza a la seguridad y a la paz mundial, esto es algo que no había ocurrido antes, y además el Secretario General de Naciones Unidas lanza la primera misión médica del ejército, también es único, que es la famosa Unmío. Tras esto, se dan las primeras reacciones internacionales, yo creo que tras estas dudas, denuncias, llega un compromiso por parte de muchos países, del Reino Unido, de Estados Unidos y demás, pero bueno, una vez más, lo que nosotros empezamos a decir es que estos compromisos son muy importantes, pero que tienen que empezar a traducirse en medios y en acción en el terreno. Para entonces, la epidemia, insistimos, está completamente fuera de control, nosotros nos vemos sobrepasados y esto tiene efectos realmente duros, antes hablábamos de las decisiones que tuvimos que tomar, nos vemos abocados a rechazar pacientes en nuestros centros, esto es algo que para una organización como la nuestra era impensable, el tener que cerrar las puertas de nuestros centros a pacientes que llegan y se están muriendo en la puerta porque no podemos atendernos, no podemos atendernos. Esto hace que nos vemos completamente desbordados y empiezan a cometerse errores fatales. Empezamos a tener los primeros casos de nuestro propio personal, por primera vez en la historia, después de haber trabajado muchos brotes, empiezan a contraer, a contraer el virus. Esto realmente también nos preocupa muchísimo porque puede tener un impacto muy grave en la capacidad que tenemos para llevar al personal especializado. Y bueno, creo que ese es un momento también para nosotros ultra delicado. En todo esto, seguimos puesta arriba y también se desató un brote de marco en Uganda al mismo tiempo, al cual también lanzamos ciertos equipos para intentar responder. Eso es el segundo ocasión que puedo. Bueno, luego se da el diagnóstico de los primeros casos fuera de África que pone el efecto que realmente tiene, como ya explicó Tomás. Y yo creo que en noviembre cambiamos también un poquito el discurso, la epidemia está cambiando y empezamos a hablar de que la respuesta que ya se está dando un poco más en el terreno y ya empieza de las medios. El problema es que es una epidemia muy cambiante y que hay que adaptarse a ella rápidamente, que eso es algo muy difícil, como vamos a hablar luego más adelante en los retos que nos vienen. Yo creo que acaba el año con unos números altísimos, ya llegábamos casi a los 8.000 muertos para el final del 2014 y yo creo que comenzamos en 2015 sin rendirnos una vez más. en este caso vamos a hablar a la Unión Europea en una reunión de alto nivel y entonces empezamos, nos centramos, como digo, mucho más en los retos que estábamos enfrentando en ese momento. Y yo creo que para acabar, antes de las conclusiones me gustaría enseñarles un vídeo que básicamente es una línea de tiempo, dura también un poco más de un minuto, es una línea de tiempo, sí, la tengo que hablar, básicamente lo que nos está ejemplificando es esa epidemia tan cambiante, ¿no? Cómo van cambiando el número de casos de un sitio en un sitio y en otro en los diferentes puntos y no se ve bien el mapa, no es una pena. Mucho ver, sí, imagínate. Porque ese es el mapa y se están viendo en los diferentes puntos donde teníamos nuestros diferentes centros de tratamiento, cómo van llegando los diferentes casos en el marido y las muertes en rojo. Y como decía, básicamente para ejemplificar los grandes retos a los que nos explicábamos, a los que nos enfrentábamos. Entonces, como conclusiones, yo diría básicamente algunas que ya ha subrayado un momento más, ¿no? La batalla no ha terminado, la epidemia hoy sigue activa y hasta que no haya cero casos en esos tres países no podemos cantar victoria. Yo diría que la aparición inesperada de Técora en África del Oeste y la imparable propagación en la región reveló que el estado real de los sistemas de salud y de la ayuda internacional, dejando en evidencia debilidades que realmente hoy no pueden ser ignoradas. Hubo un fracaso político fuerte a la hora de la garma la ineficiencia de los sistemas de vigilancia y de alerta. La respuesta fue lenta y poco adaptada y creemos que hubo realmente una falta de liderazgo por parte de la OMS que para nosotros era la autoridad a nivel mundial para supervisar este tipo de amenazas globales donde están la virtud. Es cierto que una organización como la nuestra también cometió errores podía haber hecho más y mejor. Realmente hemos hecho y estamos haciendo un ejercicio de autoevaluación y de autocrítica. Realmente nos dimos cuenta que en la primera fase también podríamos haber tenido una reacción muchísimo más grande y bueno hay otra serie de puntos que estamos ahora revisando y estudiando. Como decía el dinero y los equipos cargaban pero llegaban y estuvieron disponibles. Ese no fue el problema sino que el problema era hacer llegar a esos medios y tener a las personas trabajando en el terreno. El apoyo y la respuesta que se dio era demasiado inflexible precisamente por cómo estaba cambiando la epidemia cuando empezaban a construir un nuevo centro de tratamiento y el centro estaba terminado ya casi no había casos en ese punto y había que construir otro metro y otro lado. Entonces ese tipo de adaptabilidad era muy complicada y la respuesta evidentemente tiene que ser integrada en cada una de las áreas que ahora podía entrar. y acabo con los grandes retos que básicamente resulta esencial relanzar y fortalecer estos sistemas de salud en estos países que están básicamente paralizados por la crisis que hay todavía un par de pilares básicos de respuesta que todavía no están siendo fortalecidos y diríamos que la cooperación regional es uno de ellos muy muy importante y la sensibilización comunitaria también hay todavía zonas donde realmente no se está haciendo y esto diríamos que tiene un elevado riesgo entre la población para que no pueda ocultir el pánico o podría llevar realmente incluso a la violencia que lo encuentran en muchos de los equipos. Entonces bueno yo básicamente lo dejaría aquí y le pasaría la voz. Gracias.